Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walmart y les quiero compartir algunas liquidaciones que hay por aquí en zapatos, zapatos de trabajo para hombres, chicas. Si sus esposos necesitan zapatos, este es el tiempo para pasar para la tienda porque hay liquidaciones buenas aquí en esta tienda que es Walmart. Recuerden que las liquidaciones puede que van a variar de tienda a tienda o de estado en estado. Yo se las comparto con mucho, mucho gusto y les deseo muchísima suerte para que ustedes se encuentren en su tienda. Entonces miren, vamos a comenzar. Esto es aquí en el área donde hay zapatos para trabajo. Entonces vámonos para acá. Miren, están como estos que su precio regular es de $24.48. Ahorita están por tan solo $17 son esos. Solamente $17, chicas. Están a un excelente, excelente precio. Están como en ese color y también hay en este color que es el color café. Miren, también de $24.48 están por tan solo $17. Miren, qué bonitos los colores. Qué bonitos están los colores. Están bien, bien bonitos. Este, saben qué, que voy a escanear a ver si es que me aparecieran más baratos. A veces esta tienda, los productos están más baratos. Entonces vamos a ver qué nos aparece. Miren, aparecen por $39. Una cosa también bien, bien importante que a veces las liquidaciones no escanean. Miren, estos se aparecen por $17. ¿Saben qué? Entonces estos yo creo que no van a ser. Miren, me han preguntado que cómo le hago para que me salgan precios en liquidación. Yo no tengo membresía de Walmart. Yo no estoy pagando por membresía ni nada. Solamente descargas tu aplicación y te metes para escanear los códigos de barra y es todo. Entonces yo no tengo esa membresía. Yo no estoy pagando. Me salen los precios de liquidación. Pero hay veces que la aplicación no funciona. A veces aunque los productos estén a precio en liquidación, en la aplicación no funciona. Entonces quiero dejarles saber eso porque a veces sí me ha pasado. No, me ha pasado eso. Miren, están como estos que esos son los mismos de arriba solamente que ya son tallas pues diferentes. Son estos que estos su precio es de... Déjenme ver cuáles son aquí mejor. Escanear. Para asegurar. Sí, sí son estos. Miren, porque es que está acá y este está acá pues por eso me confundo. Son estos que su precio regular es de $29. $29.48. Ahorita están por tan solo $15. Miren, son estos. Ahí está. Así es como se ven. $15. Están bien, están baratos. Y aquí en mi tienda pues sí hay de todas las tallas. Miren, están como... ¿Cuáles son estos? Déjenme checar. Ah, esos son los mismos de arriba. Están también estos. Estos que su precio regular es de $39.98. Ahorita están por $37. Y son como estos. Vamos a escanear porque a veces sí los productos están más baratos. Ay, este aparece a $49. No puede ser $37. No, este sí apareció a $37. Miren. Ah, es que como que tiene color diferente. Miren, este tiene como azul. Y este... Ay, también. Miren la situación aquí. $37.43. Y este $49.98. Es el... Ay, son códigos diferentes. Miren. Este acaba en $197. Y este acaba en $7.36. Entonces, eso tiene mucho, mucho que ver también. Hay que estar checando porque aunque los zapatos sean iguales. Aunque sean iguales, el código de barra es diferente. Hay que tener eso en cuenta. Miren, están como estos. Estos también que su precio. Regular es de $39.98. Están por $37. Son como estos. Vamos a checar. Sí aparecen más caros. $49. $37. Estos son los de $37. También tiene códigos de barra diferente. A ver, vamos a ver. Pero miren. Estos supuestamente en línea están más baratos. Están por $29.99. Y en tienda $37. Pues, qué caray. Entonces, hay que tener eso en cuenta, chicas. Que a veces también en línea. Cuando ustedes escanean, tomen en cuenta el precio que tiene en línea. Porque a veces en línea como que sí va a estar más barato. Miren. Y de este lado están los zapatos para trabajo. Déjenme checar cuáles son estos. Son estos. Se supone que son estos. Sí, miren. Estos que su precio regular era de $64.83. Ahorita están por $45. Y en línea están por $43. Están más caros aquí en tienda. Entonces, si a sus esposos les interesan estos zapatos. Miren. En línea están por $43. De $64.83. Están mejor. Más baratos en línea. Están $2 más caros en línea. Pueden agarrarlos en línea. Y pueden agarrarlos en tienda. Esto está muy bien. Vamos a ver qué más hay por acá. A ver estos. Vamos a ver si son estos. Son los mismos. A ver estos. $54. No, esos no son. Eran los mismos, pero ya se terminaron en esa talla. Y de este lado, miren. También están como estas botas que también son para trabajo. Y estas. Vamos a checar si es esa la etiqueta. Porque a veces nos confunden. Sí, miren. Estos están por $55. En línea están por $74.98. Y son estas. Pues déjenme checar. A ver si. Sí. $55. Ahí está. Por si ustedes necesitan sus esposos. Mejor dicho. Por si sus esposos necesitan zapatos para trabajar. Ahorita están a buen precio. Tienen buen descuento. Tienen buen descuento. Miren. Están también como estas. Déjenme checar. También por. Y esas no son. Ok. A ver. A ver. A ver. $64. $64. Ay. Pero miren. Este ofertón. Esas no eran. Pero miren. Esas aquí en mi tienda. Son estas. Están bonitas. Miren. Así es como se ven. Estas aquí en mi tienda. Están por $64. Chicas. Pero miren el ofertón. $64. $64 dólares en tienda. Pero. En línea. Están por tan solo. $39.98. Miren. Vámonos para abajo. Vamos a ver. Miren. $39.99. De $64.98. Y son. Ay. ¿Dónde me fui? Y son estas. Son estas. Están muy bien. En línea. Están más baratas. No puede ser. Pues. Qué caray. Y. Pues. Sí. Vamos acá. Hay zapatitos. Vamos a ver. $5 dólares estos. Vamos a checarlos. A veces las etiquetas nos mienten. Chicas. A veces las etiquetas nos dicen una cosa. Pero. Cuando los escaneas. Es otra. Miren. Miren. Por ejemplo. Estos. Estos zapatitos. Se supone. Que. Están marcados. Por. $5 dólares. De $14.98. Ese es el código de barra. Y miren. Yo los escaneé. Y me aparecen por tan solo. $3 dólares. Chicas. Esto está excelente. En línea. Se están vendiendo por $14.98. Y aquí están por tan solo. $3 dólares. Me los llevo para mi sobrinita. Miren. Aquí hay muchas zapatitas. Vamos a ver. ¿Cuánto cuestan estos? Es que. Es la importancia de estar utilizando la aplicación. $7 dólares. Parece que estos no están en especial. Pero estos. Es la importancia de estar utilizando la aplicación. Porque aquí. Miren. Nos dice los precios. Ese sí escaneará por el precio que está marcado. Y. Vamos a ver. Acá hay chanclas. Miren. Estas están por $5 dólares. Supuestamente. Vamos a checarlas. $5 dólares. Bueno. Chicas. Eso es todo lo que hay por aquí. En zapato de trabajo para hombres. Si ustedes. Pueden llevar a sus esposos. Si es que necesitan. Para que. Pues estén aprovechando. En esos productos. Y pues bueno. Muchachos. No olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada. Por suscribirse. Y mucho menos. Por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos. Hasta un próximo video. Bye bye. Chau.